La dieta keto, un plan alto en grasa y bajo en carbohidratos, se ha convertido en una forma popular de perder peso. De hecho, el Consejo Internacional de Información Alimentaria informa que alrededor de 12.9 millones de estadounidenses siguen esta dieta cada año. Pero, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de este enfoque? Naomi de Lucía nos informa a continuación. ¿Está pensando en participar en la dieta keto? Esta dieta cetogénica o keto implica que el consumo del 60% de las calorías diarias sean de grasa, el 30% de proteínas y el 10% de carbohidratos. La idea es que su cuerpo no tenga carbohidratos y así quema la grasa primero. Esencialmente imita el estado de ayuno. La investigación sugiere que la dieta keto tiene beneficios. Puede ayudar con la pérdida de peso, células cancerosas más reactivas a la quimio y radiación, reducir las convulsiones, mejorar el acné y reducir los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes. Un estudio reciente también encontró que la dieta keto ayuda a las personas con esclerosis múltiple a mejorar la discapacidad neurológica y la calidad de vida. En el punto de los seis meses de la dieta, los pacientes estaban menos deprimidos, tenían niveles significativamente más bajos de fatiga. Por otra parte, un estudio reciente encontró que las dietas keto estaban vinculadas con el doble de eventos cardiovasculares, incluyendo ataques cardíacos, ACV, obstrucciones en las arterias y niveles altos de colesterol malo. Algunas evidencias también han demostrado que las dietas keto a largo plazo pueden reducir los niveles de bacterias intestinales saludables en los niños. Pero los expertos dicen que se necesita más investigación para confirmar estos vínculos. No recomiendo que todos los pacientes sigan estas dietas. Otro dato negativo del keto es que es restrictivo. Un estudio encontró que el 37% de las personas que hacen dieta keto la dejaron porque es demasiado estricto para seguir día a día. Concientizando sobre los beneficios y perjuicios de la dieta keto, soy Naomi de Lucía, informando para Salud y Vida con Noticias RGV.